exponga. Muy buenos días. Adilena Ortega Cortés, recuerdo el curso por parte de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. Saludo con respeto a los presidentes, la señora presidenta Georgina Miranda Herrera y al señor diputado José Juan Esteban. Bueno, hacemos votos porque el Poder Legislativo, un área fundamental de resoluciones de trascendencia para nuestro estado de Zacatecas, pueda desahogar sin número de iniciativas con las que cuenta. Creemos que toda la sociedad estamos observando esas posibilidades de contar con un marco jurídico reforzado en diferentes materias y aplaudimos esta nueva convocatoria y esperaremos las convocatorias que faltan y además estaremos atentas también para la convocatoria que tiene que ver con el nombramiento de la persona Omosman. Bueno, conforme lo establece la convocatoria, tengo hasta diez minutos para trabajar el tema de exposición de motivos, el perfil de su servidora, los méritos y las líneas programáticas. Quiero empezar hablando de alguna manera del perfil como ciudadana zacatecana en relación a mi perfil académico. Cuento con la maestría en Educación Media Superior, con la licenciatura en Educación Física, Especialización en Estudios de Género y múltiples diplomados alrededor de 19, pero que solamente me referiré a los que tienen que ver en materia de hechos humanos. El Diplomado Internacional de Feminicidio, Resiliencia y Paz, diplomado en Amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diplomado en Derecho a la No Discriminación por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Derechos Humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, diplomado en Derecho Laboral, diplomado también en Equidad de Género. Mis actividades laborales han sido perfiladas hacia la docencia, también como funcionaria pública y actualmente me encuentro en el área de la docencia. Sobre, les compartiré que para mí, para sus servidores, es muy importante en este apartado, señoras y señores diputados, de exposición de motivos, precisamente referirme a dos actitudes humanas que creo que ayudarían a enriquecer precisamente los esfuerzos que por décadas en nuestro país, en nuestro estado, se realizan en materia que nos tiene aquí participando y aspirando precisamente a esta consejería. Esa actitud humana, esas actitudes humanas a las que me quiero referir el día de hoy es hacer parte de la solución y no del problema. Esa es una actitud que debemos de exigirles a todos nuestros representantes populares y en este caso, por supuesto, a quienes en términos constitucionales deberán ser las y los garantes en la materia. Otra actitud fundamental que me parece debemos de exigirnos es el actuar con un sentido de urgencia. Por eso aprovecho esta oportunidad que la Comisión de Derechos Humanos y las y los señores diputados de esta honorable legislatura me permiten hacer para abordarlo en términos de una charla, para no perder la oportunidad, porque realmente no muchas y muchos zacatecanos tenemos la oportunidad a través de los medios de comunicación de sentarnos con nuestros representantes populares y establecer una charla que, por supuesto, que demos o no, tenemos que seguirla abordando en lo consecutivo. Voy a partir, pues, de esta conversación que quiero establecer con nuestra diputada y nuestro diputado, para que a su vez puedan ser portavoces a los demás integrantes de la Comisión, de qué son los derechos humanos y que entendemos cuando decimos que es un conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana. El disfrute de la vida humana. Tiene que ver con la calidad de vida humana en condiciones, con condiciones de dignidad, de dignidad y se define como algo intrínseco a todo ser humano, a toda persona, por el mero hecho de pertenecer al género humano. Entonces, nosotros hablamos de que es el disfrute de la vida en condiciones de dignidad. Y para ello, para ello, en esta charla que me propongo realizar, es cómo, señoras y señores diputados, sociedad zacatecana, sociedad civil organizada, la Declaración de los Derechos Humanos se debe de entender como un plan global, como un plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Un plan global estratégico, global, y esto implica a las naciones, implica a las regiones, implica a México, implica a Zacatecas, implica a los 58 municipios, este plan global. Tenemos un sólido, este plan global, aparte, que es la declaración, cuenta con un sólido marco jurídico internacional, como lo sabemos. En el caso de nuestro país, en el caso de nuestro país, tenemos 210 tratados que el país ha firmado, donde en alguno de, en todos ellos, lleva implícito la visión de derechos humanos. Me refiero yo no solamente a los tratados en la materia de derechos humanos, los tratados económicos, los tratados del trabajo, en fin, hay solamente 210 tratados que señalan la garantía de llevar a cabo este plan global. y por si fuera necesario, más aún, nuestra propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en su capítulo número uno, incorpora 29, 29 de los derechos humanos, más en su artículo 35, el tema de los derechos políticos y de participación social, más en el artículo 123, los derechos humanos que tienen que ver con las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, es nuestro marco, nuestro plan global, con un sentido de urgencia, con un sentido de ser parte de la solución y no de los problemas. Veamos, según los informes en esta charla que tenemos, internacionales, cómo catalogan a nuestra región, como América Latina, y cómo está catalogado México y cómo estamos en Zacatecas y en cada uno de nuestros municipios y todavía sí queremos ser más más cuidadosos porque dijimos en todo, en todo lugar nuestras comunidades. Entonces, nos obliga este momento, este momento de esta importante charla a hacer conciencia, a tener información y datos precisos a ese nivel. Partiendo, obviamente, de estas visiones, vamos y de la agilidad con que abordemos los diagnósticos y las propuestas con este sentido de urgencia, vamos a ver el nivel de compromiso que tienen las instituciones instituciones garantes, pero también los particulares garantes de estos derechos. Para no hablar de todo y no hablar de nada, partimos también de que es complejo el problema y que no será con una consejera o con una nueva, nuevo titular, no, sino de un conjunto y una visión de participación amplia, plural, incluyente, que nos permita tomarnos en serio y dar resultados como entidad federativa en esta materia. Y fíjense ustedes por qué decimos, me aparto en todo momento y así lo hemos ejercido en nuestra práctica del victimismo, del conflicto por el conflicto, sino el conflicto entendido como la altura inteligente de manifestar una problemática, conocer sus causas y tener propuestas estratégicas para no seguirlas postergando o administrando y mucho menos protagonizando para intereses personales y de grupo sobre el tema. O sea, esos deben de ser las actitudes que yo de manera respetuosa he asumido del aprendizaje de personas que históricamente nos han dado muestra de que esa es la ruta cuando se quiere realmente avanzar. Pero, ¿ante qué tenemos que avanzar? ¿Cuál es el monstruo de siete cabezas? Bueno, ahí mencionemos las crisis, las crisis globales, nacionales, locales, municipales y de la comunidad donde estamos hombres y mujeres de carne y hueso. ¿Cuáles son esas crisis? ¿De qué hablamos? Hablamos de la pobreza extrema, hablamos del hambre, del hambre biológica, pero también podemos hablar del hambre intelectual, del hambre de ver realizados nuestros sueños. ¿De qué otras crisis hablamos? Pues, de la que hemos padecido y que ya veíamos y decían las estadísticas como la Endiri, por ejemplo, la denuncia permanente de un sistema de salud endeble, endémico, que hizo crisis con esta situación global de la pandemia y que ahí salió hasta las estadísticas de las relaciones de convivencia entre las familias y ahí están las crisis reflejadas en 911 de las llamadas permanentes de auxilio por nuestro derecho a exigir la paz y la convivencia pacífica, sin violencia. ¿Qué otras crisis? Las crisis de justicia. ¿Revisamos el sistema de justicia de nuestro Estado, de nuestro país, pronta y expedita? ¿Respeto al debido proceso, la rapidez o la lentitud para generar una queja de derechos humanos y que quien la solicite se quede satisfecho con el asunto que se haya pronunciado que además insistimos de la necesidad de que dejen de ser llamadas respetuosamente que dejen de ser llamadas al aire y que se conviertan realmente en acciones vinculantes. ¿Sí? Mucho por hacer ante las crisis crisis del desempleo de la exclusión del enorme esfuerzo que nuestras familias invierten para llevar a sus hijos y sus hijas y que estos cuenten con una profesión y después van a buscar empleo y no cuentan con ello porque son muy jóvenes y no tienen experiencia pero después van los adultos mayores con toda la experiencia y ya están desfasados o sea a ver la exclusión la discriminación el tema de la discriminación entre otras son el caldo de cultivo son la génesis ¿Sí? de las múltiples violencias y de nuevas organizaciones que surgen como hongos para violentar nuestros derechos y que se llama delincuencia organizada y que nos trae como azotes en nuestras comunidades nos desplaza la impunidad la seguridad pública o sea tenemos tenemos que revisar que por ello se requiere un sentido plural e incluyente ¿Sí? e incluyente que tenga una actitud de urgencia y que se convierta en un poderoso actor o actora la sociedad para poder resolver enfrentar y resolver o avanzar en la resolución de estas múltiples crisis porque estas múltiples crisis precisamente son el cimiento de estas violencias pero estas múltiples crisis las respuestas que nos dan las y los funcionarios es que los problemas pues que creen a quien está exigiendo el cumplimiento de sus derechos le contestan por lo regular hemos escuchado este tipo de respuestas es que es muy complejo es multifactorial es sistémica es estructural si aléjense porque para resolver esta problemática pues no tenemos cómo hacerlo verdad y ahí ya estamos viendo como esas actitudes esas respuestas nos están diciendo este que nuestra vida se encamina nuestra vida se encamina y no hablo de la vida en lo personal hablo de millones de decenas de centenas en este caso en Zacatecas de centenas de personas que se les va naturalizando que su vida debe de ser una vida desperdiciada si que ahí se conformen con lo que hay para el gasto si es que hay para el gasto porque ya sabemos como los jefes y las jefas de familia y más en pandemia tuvieron que sobrevivir mi reconocimiento para todos y todas ellas entonces esta vida desperdiciada por esas elementos estructurales y sistémicos recurrentes producto recurrente de la violación de los derechos humanos pues se vuelven un claro obstáculo para el desarrollo para el desarrollo y entonces yo ya estoy hablando en esta charla de la importancia de los derechos humanos no como un cliché no como una buena persona y distinguida ciudadanía que de alguna manera tiene buenas costumbres y se llena la experiencia diciendo yo soy defensora yo represento no 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 tenemos un problema real y el problema real concluyo la parte de exposición de motivos es que no estamos dispuestas a seguir a seguir viendo cómo se desperdician las vidas de las y los zacatecanos cómo se generan obstáculos para el desarrollo de manera permanente y cómo el proyecto de vida de millones y cientos de personas pues no está en riesgo está totalmente desatendido en mi exposición de motivos conjunto de reflexión de los colectivos que me acompañan en esta en esta solicitud y de las organizaciones de sociedad civil y personas en lo personal estamos planteando que la alternativa de los derechos humanos debe de ser para el cambio civilizatorio basado en el disfrute pleno de los derechos humanos y por eso la siguiente parte conforme lo establece la convocatoria tiene que ver con el plan el plan de perdón con el plan de actividades si gusta perdón la voy a interrumpir nada más para que no nos coma el tiempo vamos a pasar a la parte de preguntas y dentro de las preguntas le estaría planteando este tema del programa de trabajo está bien una disculpa nada más por respeto a las próximas participantes muy bien agradezco su exposición de motivos y pasamos a la parte de preguntas por parte de los diputados presentes y comienzo para bueno en caso de acceder al consejo consultivo mencione los principales puntos en su programa de trabajo para que nos presente bueno en su expediente y nos explique un poco más a fondo tiene hasta tres minutos para contestar esta pregunta no una por una en esa locación de motivos no puede ser otro planteamiento este que no lleve precisamente el lograr fortalecer procesos educativos educativos tanto de carácter formal como este informal para poner en el centro el conocimiento de los derechos humanos educación formación y capacitación y ahí hay que hacer obviamente diagnósticos evaluar cómo está el nivel de dominio de los derechos humanos y obviamente he hablado de los efectos que causa el no tener ese dominio pero aparte de tener ese dominio de tener el estudio teórico y hasta tener doctorados en derechos humanos y yo conozco los 100 mil tratados internacionales y y los cortes y los procedimientos y cómo meter desde meter una queja desde cómo trabaja un visitador cómo elabora sus informes cómo se elaboran esas observaciones estas recomendaciones etcétera etcétera cómo funciona la articulación entre intergubernamental todo esto que es muy importante y que tiene que ver con el marco jurídico con el marco programático global es sumamente importante que lo conozcamos pero también acompañados de procesos para saberlos ejercer o sea no basta con que sepas no basta con que se incorporen los planes y programas de estudio del sistema educativo estatal no basta con que cada una de las secretarías y cada uno de los tres poderes y los órdenes de gobierno conozcan pues si llegamos ahí los vemos que si saben de los temas pero a la hora de garantizarlos a la hora de ejercerlos y garantizarlos no sabemos hacerlo ¿sí? ¿cómo realizamos nuestro trabajo como funcionarias y funcionarios? ¿cómo garantizamos los derechos humanos en nuestras familias en la institución que es la familia? ¿cómo garantizamos los derechos humanos en el sindicato? en hasta obviamente hasta en las instituciones religiosas porque ellas no están exentas de este marco por eso creemos que nuestro programa de acción de poder llegar a esa responsabilidad contamos con un equipo desde sociedad civil asumiendo esas responsabilidades de saber saber hacer y sobre todo y sobre todo el último elemento que el programa debe llevar es cambiar las actitudes conformar una cultura de la interacción social basada en los derechos humanos quien no tiene quien no deja ver su convivencia humana congruente con lo que sabe hacer y con lo que teóricamente sabe creo que no podrá aportar porque la congruencia es sumamente fundamental y esto por supuesto forma un perfil específico para un programa específico y para un proceso de enseñanza aprendizaje y la conformación de ahí la conformación de una cultura de los derechos humanos que es el corazón de este cambio civilizatorio que requiere Zacatecas muchas gracias cedo el uso de la voz a mi compañero José Juan Estrada para su pregunta la verdad es que es un gusto escucharte siempre yo creo que para estas posiciones el tema de pertenecer a un grupo vulnerable en lo que tú hablas de tener la educación perdón que te hable de tú la educación este primero los conocimientos y después el saber ejecutar esos conocimientos para transformar en hechos pues lo que algunas veces se planea o se plantea en un documento pues es importante no nos cabe duda al hecho de tus conocimientos obviamente muy conocidos también por todos nosotros yo tú sabes el tema mío es la migración este yo quiero preguntarte qué tú piensas cuál es la situación actual que vive que se vive en general es una doble pregunta primero cuál es la situación actual de de los de los derechos humanos en Zacatecas en particular las comunidades los municipios y las comunidades como tú lo mencionas muy bien este y por otra parte cuál es el ambiente que se vive en el tema migrante y los derechos humanos en Zacatecas toda vez que Zacatecas es un estado de origen destino y tránsito tiene todas las particularidades del fenómeno de la migración particularmente el movimiento México Estados Unidos y también los migrantes no sólo en tránsito sino también los nuestros que de repente regresan y donde en Estados Unidos se les violan sus derechos humanos todos los días qué desde lo local se puede hacer hay grandes esfuerzos la Secretaría Zacatecano Migrante la misma comisión a la que yo pertenezco pero esa sería mi doble pregunta primero la situación en general que se vive con los derechos humanos en Zacatecas y el otro de qué manera la comisión puede coadyuvar o coadyuva ya en la protección de estos derechos de todas las personas en condición de movilidad es cuanto muchas gracias muchísimas gracias insisto es riquísima esta charla esta conversación con las y los señores representantes sobre todo por la parte esta del saber hacer del saber y de asumir actitudes creo que nuestras diputadas y nuestros diputados de la comisión tienen ese perfil y no porque lo diga yo sino su trabajo histórico en este tema y en este tema tan trascendente para el estado de Zacatecas como es la migración yo creo que las y los migrantes junto con las mujeres ¿verdad? con los jóvenes con las personas con capacidades diferentes obviamente la gente de tercera edad y los llamados grupos vulnerables como es el LGBT y cuy más son también perdón en condición de movilidad también en condición de movilidad muy importantes sí, correcto así es es un elemento son situaciones de trascendencia tenerlos en los diagnósticos para ver cómo cómo se mueven esos indicadores de los cuales ellos tienen en el marco jurídico internacional y nacional este que garantizárseles y ver esos indicadores de movilidad ¿verdad? yo me quiero referir a la situación cultural de los migrantes desde también incluyendo cómo cuando viene la gente de Sudamérica son tratados en nuestro país las y los las personas ¿no? y cómo cada día en la movilidad migrante pues se incorporan los niños se incorporan bueno ejemplos de lágrimas obviamente cuando veíamos cómo separaban a los niños de sus familias en la Unión Americana y imagínense el dolor el asunto ¿no? pero más que una situación de emociones de sensaciones que como humanos nos cruzan por nuestros cuerpos el tema jurídico es algo que debe de garantizarnos nuestros migrantes tienen derecho a trabajar en este mundo en el que viven el buscar alternativas no solamente de carácter económico ya lo veíamos en las crisis por el obstáculo al desarrollo en sus comunidades de origen y por ser personas trabajadoras y creativas y sobre todo personas muy apartadas del conformismo ¿sí? sino efectivamente amorosos desde primero de su dignidad y de poder arribar a otros estadios en el desarrollo pues se organizan y transitan y esto ha sido por siglos ¿sí? pero las condiciones en las que se en las que se hacen estos tránsitos se vuelven éxodos se vuelven el maltrato y el alejamiento y qué decir de la trata ¿no? cómo nos exponemos en esa ruta a las personas a un sinfín de negocios que está fuera del marco jurídico internacional y nacional si hiciéramos un listado de los riesgos que corren las personas en tránsito las personas que migran la verdad obviamente en cinco o diez minutos no nos daría pero la problemática creo que todos y todas la manejamos sabemos la aspiración y el derecho que significa el migrar en condiciones de dignidad y de garantía plena a la seguridad en Zacatecas no se va a detener esto vas a continuar y entonces el planteamiento que hace el señor diputado cobra una relevancia importantísima ¿cuáles son las condiciones que ya vimos en un diagnóstico y cuáles son las alternativas de un plan estratégico específico y obviamente yo no le voy a enseñar el padre nuestro al señor cura porque hay una una creatividad impresionante no solamente de nuestros representantes y en su momento de su carácter de funcionarios sino de los propios las propias personas y familias migrantes como la verdad este mi admiración y como se abre en camino fuera de su terruño dos tres empleos para resolver las situaciones básicas de su familia en donde se encuentren en este caso me refiero a la Unión Americana y todavía mandar lo que sostiene en gran medida que son las remesas a Zacatecas y que sin ellas todavía la crisis estuviera mucho más aguda retiren hagan un cálculo de retirar esas remesas y a ver con qué nos quedamos en la situación económica y del desarrollo somos una caricatura pues por eso la alternativa debe de ser que en eso que se ha cimentado como las causas y la violación de los derechos humanos que son las faltas de alternativas económicas este la falta de inclusión de las comunidades al desarrollo agua luz drenaje lo básico escuelas maestros violencias delincuencia todo esto que afecta tienen que ser abordadas de urgencia pero también con este un plan estratégico de alcances superiores a qué me quiero referir no podemos seguir teniendo una entidad federativa donde este todavía no toman protesta nuestros funcionarios y nuestro proceso electoral ha concluido y ya están pensando cómo le van a hacer y se les olvida para qué están ahí zapatero a tus zapatos la Secretaría de Economía tiene que garantizar un plan estratégico apegado a los derechos humanos para que nuestros migrantes nuestras remesas digo nuestras porque si no fuera por ellos la verdad estuviéramos en una situación más caótica de desempleo de pobreza de violencias y todo lo que esto genera por eso creo que cómo hacer un plan estratégico para los que ya están para los que vienen en generaciones futuras no porque aspiro a que sigan migrando a mí me gustaría que en esta visión global en este sistema neoliberal se considere se considere romper esa cadena de explotación y se puedan generar planes estratégicos económicos a mediano y largo alcance no podemos estar cada trienio cambiando y desechando lo que se hizo y que fue exitoso no podemos seguir ignorando las acciones que a nivel mundial están siendo exitosas como el trabajo comunitario como el traer los conocimientos adquiridos por esas nuevas experiencias del entorno donde viven nuestros migrantes y cómo fortalecer esa comunidad pero para eso se requieren ciclos más prolongados bueno primero que se contemple que deba de haber una planeación estratégica a gran alcance y no que cada trienio cambie luego cada sexenio se deseche y ahí volvemos a inventar y ahí se va el recurso humano se va el recurso del tiempo se va el recurso económico tenemos que hacer un alto en el camino señor diputado para consensuar de manera plural con las y los zacatecanos con las instituciones la garantía de los derechos y sobre todo al derecho en este caso yo me permitiría cerrar con eso el derecho al desarrollo al crecimiento al fortalecimiento económico de no solamente de los migrantes de todos pero enfocado en el tema que usted me ha compartido en esta charla muchas agradezco su participación su tiempo sin duda también he de reconocer todo su historial también agradezco la presencia de María Luisa Sosa quien también ha sido su compañera de lucha les deseo muchísimo éxito mucha suerte y bueno agradecer de nuevo su participación en la entrevista si nada más solicitar a la ciudadanía de que nos agudicemos en hacer valer nuestros derechos no hay otra manera de pasar a mejores estadios de no conformarnos con el desperdicio de nuestras vidas por no poder incorporar los derechos humanos plenos a nuestro proyecto de vida muchísimas gracias nuevamente y agradezco a todas las organizaciones que han enviado sus cartas de apoyo igual reconozco la presencia de la maestra María Luisa aquí en acompañamiento a su servidora y sobre todo más que acompañamiento reiterando su compromiso en la materia gracias 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 muy bien muy bien continuamos con las entrevistas a las participantes para elegir un integrante del consejo consultivo de la comisión estatal de derechos humanos damos la bienvenida a la licenciada Ortega Cruz Yolanda del Sol les voy te voy a explicar un poco sobre el formato de esta entrevista tendrás 10 minutos para darnos tu exposición en torno a perfil profesional motivos y méritos en los que expreses por qué razones aspiras a ser consejera de la comisión de derechos humanos del estado de Zacatecas y tu programa de trabajo posteriormente el diputado José Juan Estrada quien es mi compañero en la comisión de derechos humanos y tu servidora haremos un par de preguntas en torno a tu exposición te cedo el uso de la palabra y tendrás 10 minutos para esta primera intervención muy bien bueno mi nombre como ya lo mencionó el micrófono como ya lo mencionó este es Yolanda Alcalor Teacruz soy licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas me gradué con mención honorífica hice una tesis que se denomina cómo es la adopción del derecho internacional al derecho nacional y pues hablo mucho de la cuestión de los derechos humanos ahí se abordaron temas este se hizo un derecho comparado este se habló de Colombia España Argentina y México para ver cómo cómo es la adopción y qué ventajas y desventajas tiene desde el ámbito internacional la concepción y cómo nosotros aplicamos y defendemos los derechos humanos posteriormente me fui a la ciudad de México a realizar mi maestría mi maestría es en la Universidad Nacional Autónoma de México este me titulé en el mes de octubre también por mención honorífica mi tesis habla sobre las violaciones a derechos humanos por parte de las empresas mineras en el estado de Zacatecas y pues sí este gracias a las universidades pues he tenido la oportunidad de participar en conferencias en cursos de diferentes modalidades de derechos humanos y de otras aplicaciones de derecho como derecho oral por el proyecto que se aplicó por parte de Estados Unidos aquí en la UNAM cuando se estuvo haciendo el cambio de la reforma también he dado conferencia en España en la Universidad de Granada con la tesis de de las violaciones a derechos humanos y fue muy interesante quiero hacer como en un país europeo aún se tiene incluso el desconocimiento de la grave de la grave problemática ambiental que se genera y muchas veces y eso era como que lo que más hice énfasis es de que Zacatecas al tener un ambiente árido dicen ¿qué destrucción puede haber? y pues no al contrario el hecho de que es un medio ambiente o sea que sea diferente que a lo mejor no tengamos los árboles de 20 metros de diámetro no significa que no haya flora y fauna y que se esté acabando el recurso del agua que principalmente pues es lo que decía o sea es un estado semidesértico y que se esté agotando el agua y que se esté gastando en esas pues es indignante este también este el el 2019 junto con un apoyo con el apoyo de maestros de la universidad autónoma y alumnos se comenzó el congreso internacional de derechos humanos y justicia de manera virtual en la cual pues conformó parte de la organización este hemos tenido más de 500 participantes y más de 15 mil reproducciones en ese momento o sea siguen en youtube por si gustan visitarnos comercial este pero pues cabe mencionar que se tiene este poder de convocación para incluso este poder que que puedo decir que tengo para convocar gente no sólo en el estado sino también este de manera nacional que va en diferentes estados como sea de México Chiapas Sinaloa Sonora este y de manera internacional con maestros que tuve y doctores de las universidades de allá de Madrid y de Granada y bueno pues ya ahora sí abordando el tema de los puntos de trabajo pues la primera el objetivo principal que yo resalto es volver a realzar la la razón por la cual se crea la comisión en el país o sea no sólo hablo de la comisión del estado sino también este de la nacional que es que sea un ombudsman real esta quitar todos esos procedimientos jurídicos que sea un para la sociedad sea que cuando se sientan violentados o vulnerados la primera cosa que venga a la mente es acudir a la comisión y que si bien no todos los asuntos que lleguen son violaciones a derechos humanos se les dé también a estas personas que están en esta crisis un acompañamiento y un asesoramiento ya sea también psicológico y médico y me preguntarán pues con qué recurso estamos muy justos y eso yo creo que y no creo confirmo que hay muchas personas como yo que somos jóvenes que tenemos mucho este ímpetu de cambiar cómo están las cosas de hacer algo de que hemos estado preparando mucho tiempo y que nos faltan estas oportunidades para comenzar de que toda esta energía que tenemos a veces nos vemos limitado porque hay no mucha falta de experiencia o eres muy chica o así porque me ha pasado este y no decir saben que es que si quiero y tengo toda la intención y muchas veces hasta de manera honorífica pues con todo el gusto por contribuir a este cambio y hablo no sólo por mí sino por muchas muchas personas que conozco que así con todo el gusto apoyarían a estas personas por parte de la institución que se les contribuye también este que haya como un asesor este que lo evalúe este y que estos especialistas también tanto los visitadores como todo el personal se les capacite para que se hable como de una manera empática sin caer en la lástima porque a veces muchas veces las situaciones decimos ay no le pasó esto esto pobrecito y no ahí estamos revictimizando a la persona entonces es tratarlo con esta dignidad o sea que sí está vulnerable pero si nosotros lo volvemos a revictimizar pues sería todavía más grave y la dignidad de esta persona pues queda aún más abajo de lo que ya llegó a acudir también el otro punto es que haya más difusión de las actividades este bueno yo realicé mi servicio ahí en la comisión y si vi que tienen muchas actividades tienen la gaceta y todo esto pero si yo llego y le pregunto a estudiantes de preparatoria a personas que no están en ciencias exactas que no están en áreas sociales pues ni siquiera saben de la existencia entonces eso por eso se ha de tener más difusión no sólo electrónicamente sino también presencialmente de acudir de enseñarles a todos los que son los que son los derechos humanos principalmente cuando se están siendo vulnerados porque a veces hay ocasiones situaciones en las que está tan normalizada la violación que se ve de no pues es que así es la vida y no tenemos que cambiar esta perspectiva de tratar a las personas tanto niños jóvenes y también adultos mayores porque si me me ha tocado también presenciar mucho de cómo todos vamos para allá si tenemos suerte digo yo a ser adultos mayores cómo les tratan queremos que se comporten como cuando eran jóvenes que tengan la misma agilidad que es esto y no y cuando se les presiona en instituciones de que estén parados por ejemplo en la vacunación hubo muchos casos que a mí me tocó dos horas parados para ellos es muchísimo que no haya un sanitario para ellos no o sea ya no ya no ya no contienen igual entonces todos esos no pues es que así es no no debe de ser y eso es lo que yo o sea debemos de cambiar eso y también para las personas para los niños lo de la violencia obstétrica también es otro tema que me gustaría que se tratara y que cuando se lleguen estas situaciones también para los niños o en el caso más reciente de las acusaciones por violaciones por parte de maestros que es que la comisión sea se determine pronto que no espera así como que no o sea esto no puede ser o sea ni y se haga una investigación seria y se esté ahí presionando que se haga la investigación también bueno quisiera también que se agregara y en caso pues de que fuera electa no sólo yo sino a todas quien sea quien sea electa de que se rindan cuentas de qué se está haciendo cómo se está haciendo como un cronograma este mes se está haciendo esto este mes se hizo esto y anualmente como la presidenta pero no sólo dirigido a cierto personal no hacerlo como invitación a cierto sector sino que sea público a cualquier cualquier persona pueda acudir a escuchar cuál es el avance que se ha tenido cuál es el progreso este ese año por qué no se ha avanzado por qué sí se ha avanzado y qué se está haciendo para que se cumpla con lo que se prometió de que se va a hacer y pues al mismo este tener este acercamiento como a las sociedades civiles y a las personas que pues no forman parte de una asociación civil y pues por eso también este de las cartas de recomendación que tengo de ser también no sólo para ellas sino también para además que sea una portadora de voz o sea que puedan acudir a mí de sus necesidades y sus quejas y decirles sí yo los voy a apoyar yo voy a ir yo voy a hasta personalmente de hacerlo y pues por el momento ya se me acabó el tiempo es cuanto muchas gracias por tu intervención toda tu trayectoria y me da mucho gusto que un perfil tan joven aspire a ser parte del consejo de la comisión de derechos humanos sin duda la comisión tiene una labor muy importante en nuestro estado y sobre todo actualmente ante la ola de violencia que se vive desplazados mujeres vivimos una situación muy complicada actualmente y la verdad es que me da gusto que los jóvenes cada vez formemos más parte de la vida pública de nuestro estado siendo joven quisiera preguntarte y cómo ves actualmente en el marco de los derechos humanos a la juventud cómo cómo están los jóvenes actualmente viviendo la situación actual existe un marco realmente certero que que proteja y promueva los derechos humanos de la juventud y bueno tú en caso de ser electa como como parte del consejo consultivo qué acciones harías para fomentar estos derechos hacia los jóvenes muchas gracias este pues con miedo con miedo no con una palabra podría resumir este tanto como mujer como a personas que como yo me identifico el salir a las calles el que oscurezca ya o sea es el nervio de qué te puede hacer de que ves una persona que viene en la acera contraria y te pones todo nervioso y te cambias y te cambias y también no solo por el hecho de ser mujer de las situaciones también los asaltos los secuestros pues sí los papás también o sea llamando constantemente porque también o sea es lo que dicen muchos sales pero si regresas o sea esa es la pregunta de mi John cómo o sea qué hacer pues primero pues eso es ya cuestión este de la seguridad no solo es a nivel estatal yo entiendo que es un problema pues nacional este también en cuestión a derechos humanos también en otra palabra lo puedo resumir como desconocimiento ¿por qué? porque no sé si ese es mi derecho o no o cuándo están siendo vulnerados qué haría yo yo haría proyectos para la secretaría de la universidad incluso este planteado y por eso hice lo del congreso y es meramente voluntario o sea no es para que conozcan para que conozcan y que sea abierto a todos esa es la intención siempre de que todo mundo se acerque de que todos pero también la idea también es otro proyecto de que se haga con un lenguaje no jurídico que sea de manera coloquial que desde un niño de primaria de preescolar porque también los niños de preescolar son muy inteligentes y necesitan saber y formarse en este ámbito de respeto a los derechos humanos y cuáles son mis derechos humanos entonces eso sería como en primer término que conozcan que conozcan cuáles son y en cuanto a también al miedo que se genera a veces por parte de las autoridades a las autoridades más bien que también se haga como una capacitación pero que no sea teórica yo planteo que sea más práctica o sea que se les pongan casos prácticos de que está una situación que a veces decimos la realidad supera a lo que se plantea en la teoría entonces decimos no o sea yo es lo que planteo entonces no vamos a ponerte un escenario completamente hasta caer en lo surrealismo de que tú sepas cómo actuar cómo detener a la persona por ejemplo si se están agrediendo dos civiles que se sepa cómo separar cómo terminar esta trifulca pero sin que tú tampoco al momento de separarlos los agredas los violentes que ya lo agarraron que ya lo golpearon porque eso ¿qué pasa? que llega y a veces no es mal intencionado o sea se trató de separar de no llegar a un problema mayor pero pues ¿qué llega? pues los golpeaste tú también y llegan quejas entonces no es hacer esta forma práctica para que se puedan detener sepan cómo detener a la persona sin que haya esta arbitrariedad cómo hacer este uso de fuerza sin que se llegue al exceso que sí sé que es difícil pero yo creo que la práctica y la constancia no sólo en esto en todas las áreas pues da un excelente resultado muchas de la palabra a mi compañero José Juan Estrada para su intervención muchas gracias por el interés muchas gracias por estar aquí la verdad es que yo te tengo que decir que tú eres una mujer muy valiosa eres muy joven pero el ser joven no quiere decir que las personas no estén capacitadas para ocupar estas posiciones y un ejemplo de eso pues es nuestro compañero nuestra compañera Fernanda aquí en la legislatura y la verdad es que conoces todo el marco jurídico eres una excelente oradora sabes lo que implica las funciones yo la verdad es que lo único que me queda es preguntarte de mi tema yo soy diputado migrante y a mí me gusta que los jóvenes se involucren en los temas migrantes no sé tal vez no es tu tema pero ojalá que algún día este pudieses involucrarte e incursionar en el tema como abogada porque los migrantes la comunidad migrante necesita muchísimos abogados en Estados Unidos estamos trabajando en eso con nuestras primeras generaciones allá segundas y aquí en México también que defiendan a nuestros compañeros migrantes en tránsito los migrantes que regresan entonces mi pregunta es básicamente ¿qué sabes tú de los derechos humanos de los migrantes? pues fíjese que sí tuve la maestría un compañero estaba hablando de la separación de los menores con sus papás un tema muy delicado este se me pone la piel chinita porque yo leía yo soy muy metiche me gusta mucho aprender hacíamos seminarios en los que nos exponíamos el tema y pues mi acercamiento es gracias a él pues de los derechos primeramente a un libre tránsito pero ese libre tránsito ¿qué tiene que ver? o sea no solo es de que te puedas trasladar de aquí para allá que te puedas trasladar seguro o sea saber que vas a llegar a tu destino exactamente con la garantía de que vas y la seguridad de decir si quiero ir a Estados Unidos a Canadá voy a llegar o sea o puede que no llegue por cuestiones legales pero que no llegue por cuestiones de detención de desaparición de personas de trata de personas de homicidios o sea eso es lo que yo veo que principalmente después el tema de él que me impactó mucho o sea realmente de la separación de las familias pues ese es el principal o sea ¿cuál es la primera sociedad? pues la familia entonces si separamos el núcleo de la formación de un niño ¿qué va a pasar? pues vamos a tener en un futuro a una persona que no pueda adaptarse realmente a la sociedad y eso a veces puede conllevar a que haya criminales entonces yo soy de la idea de que en la sociedad que todo surge o sea toda la problemática de las personas surge del núcleo de la familia si se tienen niñeces felices saludables sanas en el que se pueda desarrollar completamente el cerebro del menor pues vamos a tener a ciudadanos felices justos con respetos empáticos o sea todo un cambio también había un tema respecto de cómo afecta cuando son violados y ella se metió un poco en la parte biológica que afecta el cerebro o sea las personas que sufren abusos de diferentes tipos no solo de la cuestión sexual cambia su cerebro o sea su cerebro tiene una forma determinada la corteza cerebral está formada pero cuando hay estos abusos o sea es lo que quiero también que el abusar de un menor con palabras con acciones cambia totalmente o sea le cambia incluso biológicamente la estructura del cerebro entonces si lo separamos de sus familias de su mamá de su papá que es lo que conoce pues va a ser y pues actualmente si se está teniendo mucho yo creo que también el tema de migración surge por las carencias de trabajo yo pues si me mudé a la Ciudad de México pero pues no no es fácil creo que el realizar un cambio de la zona en la que vives en la zona que te desarrollas siempre son o por una buena o una mala razón la buena es porque te quieres superar quieres buscar oportunidades y eso o por la mala por la inseguridad porque no estoy teniendo las oportunidades porque no me puedo desarrollar libremente en todas mis capacidades entonces busco emigrar a un lugar donde si me pueda entonces eso también es darles la oportunidad de que se puedan desarrollar en el lugar de destino que ellos quieren llegar muchas gracias ojalá un día pues con eso concluimos muchas gracias de nueva cuenta por tu participación por tu exposición de nuevo reconocer que a tan temprana edad quieras formar parte del consejo consultivo sin duda pues desearte el mejor de los éxitos y bueno ahora sí que cualquier cosa cualquier duda siempre están las puertas abiertas del congreso y sobre todo cuentas con una amiga en la legislatura muchas gracias muchas gracias gracias damos un receso gracias 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 continuamos con las entrevistas a las participantes para elegir un integrante del consejo consultivo de la comisión de derechos humanos del estado de zacatecas damos la bienvenida a la maestra ortiz garcía lilia quien es postulante para dicho puesto doy la bienvenida también a mi compañero diputado jose juan extra hernández y su servidora fernanda miranda presidenta de la comisión de derechos humanos de zacatecas de esta legislatura voy a leer el formato de entrevistas tendrá 10 minutos para su exposición en torno a perfil profesional motivos y méritos en los que exprese por qué razones aspira a ser consejera de la comisión de derechos humanos del estado de zacatecas y por último su programa de trabajo después de esto haremos un par de preguntas mi compañero y yo en torno a su exposición tendrá tres minutos en este caso para réplica de las preguntas y bueno comenzamos con su exposición y tendrá 10 minutos para la misma correcto bueno muy buenas tardes primero agradezco la oportunidad el consejo consultivo de la comisión de derechos humanos y bueno pues celebro que sea de una abierta democrática a través de una de una convocatoria eso pues habla de las intenciones de las intenciones que se tienen para para su integración bueno pues como lo mencionó la diputada su servidora soy de formación inicial maestra de educación preescolar posteriormente tengo una licenciatura en educación básica tengo una maestría en formación docente una especialidad en cultura de la legalidad y bueno varios diplomados este de atención a grupos vulnerables tengo un diplomado este en gestión educativa en formación docente entre entre otros bueno al exponerme o que me motiva no a participar en en esta convocatoria he de comentarles que tengo mucho tiempo muchos años en que he tenido esa intención de de participar conozco la comisión de derechos humanos muy de cerca he trabajado diferentes proyectos a través de mi trayectoria en la secretaría de educación y cultura he tenido la oportunidad de de compartir proyectos e intereses sobre todo en la promoción y difusión de los de los derechos de los derechos humanos quiero quiero comentarles que los derechos los derechos humanos bueno pues son las prerrogativas contenidas en la en la constitución conferidas a todo a todo ciudadano pudiera pensarse que que sería suficiente que esos derechos estuvieran o esas prerrogativas estuvieran plasmadas en la constitución para hacerlas una realidad se supone que debería de ser en ese sentido la experiencia nos dice pues que no es así desafortunadamente pues somos testigos desafortunados de que las instituciones no pues no garantizan el ejercicio de los derechos que la de esas prerrogativas que la constitución nos nos confiere entonces bueno pues obviamente pues surgen otras instituciones como en este caso la comisión de derechos humanos instituciones independientes que en la búsqueda de garantizar el cumplimiento de esas de esas garantías que se le son conferidas a la ciudadanía y desafortunadamente podemos ver que no es suficiente y que tal pareciera que vamos agrandando una burocracia que que sí por supuesto que son útiles las las instituciones pero que no nos no nos han permitido de verdad ser garantes o ejercer esos esos derechos bueno eso este pues me hace replantear cuál sería la solución o qué nos permitiría poder avanzar en ese en ese sentido creo que existe un discurso coincidente entre todos los sectores de la sociedad político social en fin que que nos dicen y que están de acuerdos en que urge que hay una necesidad de que conjuntemos esfuerzos para el logro de garantizar los derechos humanos pero pero yo digo bueno si hay ese consenso entonces por qué en las acciones no hay por qué no existe esa congruencia esto me me lleva a plantear y bueno mi experiencia como como maestra esto tiene que ver con intereses tiene que ver con la economía tiene que ver con la idea de éxito que impera en una en una sociedad y bueno pues en este sentido yo considero que justamente la comisión de derechos humanos o mi interés en participar en la comisión de derechos humanos sería en buscar estrategias que nos permitan revertir esa idea de éxito que se tiene en la sociedad a través de una cultura de respeto a los derechos humanos y bueno ya concretamente luego hablaré de las estrategias que estoy planteando creo que nunca como ahora estamos viviendo en una situación de violencia de corrupción de intolerancia y creo que no podemos ser indiferentes creo que tenemos que ser protagonistas tenemos que ser convencidos estar convencidos y buscar la manera de que esto no siga así esto a nadie nos conviene a ningún sector de la sociedad nos conviene vivir en un estado de violencia de inseguridad de corrupción de complacencias yo creo que que tenemos el deber de sumar de sumar esfuerzos y bueno en en mi humilde este mi humilde propuesta pues es formar parte de ese consejo para implementar estrategias que nos permitan modificar o desaprender esa cultura tan arraigada en nuestra en nuestra sociedad mi experiencia bueno en mi experiencia en mi trayectoria docente aparte de haber estado algunos años directamente en el jardín de niños trabajé he trabajado me he desempeñado como jefa del departamento de educación preescolar en la secretaría de educación estuve también como jefa del departamento de programas de desarrollo también de la educación en la cual obtuve mucha mucha experiencia en programas de formación de formación ciudadana justamente en ese tiempo cursé una especialidad en cultura de la legalidad en la facultad latinoamericana de ciencias sociales en la ciudad de méxico en la sede de la ciudad de méxico y justamente nos permitió en ese en ese tiempo trabajar conjuntamente con la comisión de derechos humanos con diversas instituciones pero bueno en este caso me refiero por por el interés verdad de seguir participando conozco sus programas de formación conozco sus materiales conozco más o menos el funcionamiento de la de la de la comisión de derechos humanos y bueno en esa en esos en esa colaboración y este digamos que coordinación de de proyectos diseñé bueno fui coautora de una del diseño de una asignatura titulada jóvenes zacatecanos por una cultura de la legalidad que se implementó aquí en el en el estado de Zacatecas que se dictaminó a nivel nacional formó parte del catálogo de del catálogo de propuestas para formación en secundaria en primer grado que que por cierto bueno pues la comisión nacional de derechos humanos me dio un reconocimiento por por esa por esa colaboración y y pues también este a la par hice el diseño de una de una asignatura en en cuidado ambiental en educación en educación ambiental también dictaminada y forman parte del catálogo catálogo nacional que bueno pues los recursos este la educación ambiental también forma parte de de los derechos de los derechos humanos como ustedes este lo saben este hay pues tratados internacionales que nos comprometen a méxico y a zacatecas a implementar acciones justamente por ese compromiso establecido internacionalmente para garantizar el ejercicio de los derechos humanos y hacer más dignas a las a las personas y bueno pues esa es este ese ha sido mi mi trayectoria de comentarles también que bueno soy una persona honorable me he desempeñado tengo más de 15 años de experiencia en el trabajo colegiado como consejera electoral he estado en el consejo local del instituto nacional electoral en el instituto en el distrito cuatro en guadalupe en el distrito tres en zacatecas en el consejo en el consejo municipal también del del IES en el consejo consejo municipal entonces bueno pues tengo una una experiencia en ese sentido y bueno he de comentarles que mi llegada justamente al instituto nacional electoral también fue gracias a los programas de formación ciudadana a los que en los que estábamos involucrados este su servidora pues fuimos conformando una especie de consejo que aunque no fue constituido legalmente éramos un consejo una red de instituciones asociadas comprometidas en la formación de los niños con la firme convicción de que los niños de verdad son el futuro y que de verdad podemos hacer cosas importantes y bueno digamos que debido a esa convivencia y ese compromiso es que fui invitada a participar en la convocatoria abierta para consejera y bueno quiero quiero pensar que fue por mi trayectoria por mi compromiso genuino en la formación ciudadana hay un programa de la que también fui parte del diseño que no sé si ustedes lo hayan conocido la diputada es muy joven seguramente participó en algún parlamento parlamento de la niñez zacatecana ah bueno pues su servidora es autora de ese programa y este lo mandé yo a un más bien atendí una convocatoria de la de la cámara de diputados a nivel federal participó este el parlamento y y bueno de comentarles que se implementó a nivel nacional y fue el parlamento de las niñas y los niños de méxico con el formato exactamente como lo teníamos planteado aquí nosotros para impulsar ese programa primero bueno empezamos tímidamente aquí en en zacatecas fuimos avanzando y y lo hicimos luego parlamento binacional porque invitábamos a niños y niñas este radicadas en los estados unidos porque bueno nosotros nosotros la idea o lo que nos motivó en ese en ese momento nosotros decíamos bueno si si zacatecas está siendo pionero en incluir a un diputado migrante tenemos que ir buscando la manera de que esos diputados que lleguen a ser diputados migrantes sean diputados formados que sean diputados que conozcan de las problemáticas de las y los zacatecanos de por qué se van de aquí a a estados unidos porque no se van nada más a conocer las vegas o los ángeles se van por necesidad y decimos que mejor que sean ciudadanos y muchas veces esos pues los jóvenes o los niños pues ya no conocen de la cultura de de la cultura de zacatecas y de los problemas que estamos viviendo aquí en aquí en zacatecas y esa fue la idea y llegamos a ser el parlamento binacional de de los niños niños zacatecanos y bueno tuvimos muchas experiencias lo importante de este programa que me gustaría rescatar es que una de las mesas de trabajo que era más socorrida era justamente la de los derechos de las niñas y los niños los niños planteaban siempre ellos decían ok o sea sí nosotros sabemos que tenemos derechos cuando nosotros entramos a tercer grado de primaria en nuestro libro de texto aparecen los derechos de los niños y las niñas y que bueno sí los conocemos o sea el problema está en el ejercicio de esos derechos decían infórmenles a nuestros papás que tenemos derechos porque nuestros papás nos dicen tú cállate tú no tú no opines hemos avanzado es innegable que hemos avanzado y que sí hay una forma diferente de educar ¿verdad? digamos que sí son más reconocidos y un poco más respetados los niños y los derechos creo yo que esa es una de las razones por la que entre los compromisos internacionales de las convenciones pues están justamente los derechos de los niños y las niñas y bueno pues seguramente se me pasan algunas cosas pero creo que con esto se pueden dar una idea más o menos de cuál es mi trayectoria cuál es mi interés mi interés definitivamente es de sumar esfuerzos para la defensa y de los derechos y garantía de los derechos humanos seguramente se me pasan cosas pero bueno creo que a grandes rasgos puedo decir que esta ha sido mi trayectoria estos son los motivos que me tienen el día de hoy participando en esta convocatoria muchas gracias por su participación sin duda el programa de trabajo va muy acorde con su exposición el hecho de enfocarse en temas de educación y en el tema de promoción y protección de los derechos humanos de los niñas y niños es algo trascendental sobre todo en la actualidad y en el marco en el que nos encontramos hoy en día de tanta violencia entonces felicitarla también reconocer el diseñar y producir y distribuir material referente a los derechos humanos que incluyen su programa de trabajo creo que también es parte importante por esta parte que menciona que bueno a lo mejor conocen sus derechos humanos los niños pero no saben por ejemplo a dónde acudir en caso de sufrir cierta violación a sus derechos y bueno que también es necesario que en general toda la población estemos más informados sobre el tema de mi parte creo que no hay ninguna pregunta felicitarla de nuevo por su intervención es muy clara y precisa y bueno cedo el uso del micrófono a mi compañero José Juan Estrada en caso de tener alguna pregunta la verdad es que no tengo una pregunta pero sí una felicitación también la verdad es que nos queda claro que conoce el marco jurídico que conoce las atribuciones y sobre todo el tema de la lucha de los derechos humanos desde una perspectiva diferente me llama la atención porque nuestros niños que ahora están en la universidad en Chicago participaron sobre todo las niñas en el parlamento binacional de las niñas no sé si se sigue llevando a cabo pero sería bueno que pudiesen seguir incluyendo a los niños migrantes yo solamente preguntarle algo así muy rápido cuál es la situación cuál cree usted que es la situación actual en Zacatecas en general en relación a los derechos humanos la situación en Zacatecas pues deja mucho que desear desafortunadamente y no se le atribuyo no se le atribuyo a una deficiente defensa de los derechos humanos de la titular o de un consejo creo que que en general hace falta más pasión por los derechos humanos una pasión genuina una no es un trabajo solamente yo creo que se requiere de vocación para la defensa de los de los derechos humanos y creo que si falta algo de algo de algo de esa esa es mi mi percepción reconozco muchas otras otras cosas que que si se están haciendo verdad pero que a lo mejor no han tenido el impacto o los logros que que todos todos esperaríamos yo creo que se requiere de mayores esfuerzos sobre todo de la conjunción de esfuerzos yo creo que los trabajos no deben de ser aislados basta de eso ya lo hemos visto eso no da resultado los esfuerzos aislados son balas al viento si entonces esa es mi esa es mi percepción y bueno pues justamente esa es mi idea no de buscar convenios convenios interinstitucionales conjunción de esfuerzos y también de recursos porque los recursos hay que decirlos los recursos son muy limitados para la defensa y si si ustedes bueno ustedes lo saben perfectamente verdad en la asignación de recursos casi siempre en en los en formación ciudadana son muy limitados y si hay proyectos importantes aunque la existencia de proyectos importantes intentarán implementarse si no hay los recursos para desarrollarlos no dejan de ser buenas intenciones esa es mi percepción muchas gracias muchas gracias pues no me queda más que agradecer su participación y su intervención en esta entrevista sin duda analizaremos y y procesaremos cada una de de las entrevistas y de los documentos de todas las participantes todas son mujeres lo cual me da mucho gusto felicitarla de nuevo por su exposición muy concreta y muy clara y bueno desearle mucho éxito y cualquier cosa duda pregunta lo que sea pues siempre están abiertas las puertas de este congreso y de la comisión de derechos humanos muchas gracias muchas gracias por este el espacio para mí este créanme que de verdad es muy 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 importante ojalá hay que ojalá hay que de verdad el parlamento se siguiera implementando creo que está en pausa sí porque uno uno de los espacios a los que visitaban en el parlamento los niños era justamente el el congreso y creo de que crear esos espacios donde los niños sepan que pueden acceder sí que pueden acceder esa idea de éxito es lo que tenemos que implementar a nuestros niños muchas gracias muchas gracias 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 muy bien continuamos continuamos con las entrevistas a las participantes para elegir un integrante del consejo consultivo de la comisión de derechos humanos del estado de zacatecas damos la bienvenida a la licenciada Zamora Ramírez Yolanda quien es también participante a este puesto me presento mi nombre es Fernanda Miranda Herrera presidenta de la comisión de derechos humanos de esta legislatura y me acompaña mi compañero José Juan Estrada quien es secretario de la misma el formato de esta entrevista será una exposición por 10 minutos en torno a su perfil profesional motivos y méritos en los que exprese por qué razones aspira a ser consejera de la comisión de derechos humanos del estado de zacatecas y su programa de trabajo posteriormente haremos un par de preguntas en donde tendrá tres minutos para contestar sería cuánto le cedo el uso de la palabra qué tal muy buenas tardes a todos mi nombre es Yolanda Zamora Ramírez de profesión soy licenciada en derecho egresada hace ya casi 25 años y también he realizado la maestría en docencia e investigación jurídica por la universidad autónoma de zacatecas así como también la maestría en ciencia jurídico penal también por la misma universidad mi enfoque como lo ven pues es el ámbito penal actualmente me encuentro cursando el segundo semestre del doctorado en administración pública impartida por el instituto internacional del derecho que también tiene un convenio con la universidad autónoma de zacatecas por lo tanto y en ese sentido los últimos 15 años de mi vida han sido forjados en cuanto a la defensa penal de las personas que se encuentran privadas de la libertad o bien inmersos en un procedimiento penal eso lo he hecho desde luego desde el ámbito público sin embargo también la atención que se le brinda es la asesoría jurídica a las personas que no cuentan con recursos económicos para poder defenderse en cuanto a la acusación o la imputación que le realice un ministerio público local en este caso sin embargo también he destinado estos esfuerzos para poder estudiar y ejercer en este caso la facultad de poder defender aquellas personas que no tienen esa posibilidad y que se encuentran tal vez en una problemática que para ellos puede ser muy complicado que lo ven como que no tiene una solución y el trabajo nosotros es acompañarlos asesorarlos y llevarlos hacia una solución que se encuentra contenida en la constitución en el artículo 7 constitucional a través de salidas alternas y la parte más sensible en este caso como lo he comentado el esfuerzo que he realizado en cuanto a los méritos que considero haber obtenido es que dentro de la defensa penal de estas personas se encuentran personas a las que han sido acusadas de manera injustamente y que a través de algún recurso legal a través de la apelación ante una segunda instancia ante los tribunales locales o bien ante la interposición de amparos directos o indirectos ante el poder judicial de la federación se han obtenido sentencias favorables así como también laudos o resoluciones perdón en donde se determina que no existe la voluntad o en este caso que no se diera el delito en relación a aquella persona y se ha llegado inclusive a la reposición de juicios para poder obtener una sentencia favorable o que sea una posibilidad de solución a su caso así como también me he desempeñado como docente en la universidad interamericana para el desarrollo sede Zacatecas unir en la licenciatura en derecho así como en la maestría en juicios orales también soy profesora externa de la universidad autónoma de Zacatecas e imparto clase en la maestría en ciencia jurídico penal en estas dos áreas lo que me ha interesado mucho es la formación de los jóvenes y que específicamente sean conocedores de este ámbito jurídico pero mucho más desde luego en que ellos lleven a cabo simulaciones de juicios desde que se encuentran estudiando para que efecto de que una vez que ellos ejerzan y que puedan egresar de la licenciatura o que ya estén en el campo laboral lo realicen de una manera adecuada desde luego siempre respetando los ámbitos de protección de derechos humanos que en este caso pues se encuentran contenidos desde la declaración universal de los derechos humanos así como también todo el marco jurídico legal de los tratados internacionales lo que me he propuesto más que nada es que los futuros abogados y que en este caso sean los defensores y promotores de aquellas personas a las cuales defiendan lo hagan con ética con valores morales y que desde luego se ha basado en la honestidad y que además la lealtad y la objetividad que se establece en el Código Nacional de Procedimientos Penales rige y debe hacerse valer en todos los procedimientos penales en cuanto al plan de trabajo les he de decir que me he enfocado mucho también en que a través de la difusión del conocimiento de los derechos humanos yo lo podría distinguir en cuanto a tres puntos el de promover propiciar y garantizar en cuanto a eso yo abordaría los temas principales que además lo he hecho también a partir de la pandemia creamos una asociación civil que se llama Alas de Esperanza esta asociación civil se encarga de que forma me hago llegar por un equipo en su mayoría son mujeres que apoyan que son fueron mis alumnas o exalumnas de la licenciatura en el derecho y de la maestría que actualmente inclusive me apoyan también para poder llevar a cabo programas efectivos hacia las internas del Cerezo Femenil de reinserción social de aquí de Cinequilla Zacatecas ya hemos llevado a cabo programas en donde se hace la entrega de productos de higiene en el caso de personas a las que no las van a ver que no son visitadas y que son el punto central básicamente pero además de ello también les hemos llevado también el programa educativo en cuanto a que puedan hacer una reinserción pues digamos educativa como en este caso a través de mandalas de programas terapéuticos en el cual se trata también de que ellas tengan esa posibilidad que en un momento determinado además de que viven algunas con sus menores hijas también se ha difundido la cultura jurídica de mi parte a través de una página de Facebook llamada Hablando de Derecho en donde hago el conocimiento que se puedan conocer los temas en el ámbito jurídico las últimas reformas que se han tramitado también en materia legal y también he creado además o he dado estudio conferencista a través de las vías de Zoom de Meet a nivel nacional en cuanto a los temas del procedimiento penal y derecho de amparo que considero que es alguna de mis especialidades así como también he creado el podcast llamado Casos Legales para Simples Mortales que lo que trata es de difundir también la cultura jurídica y reconocimiento de derechos humanos hacia la población de los jóvenes que pues es el área en que principalmente estamos enfocados actualmente y que puedan ser las nuevas generaciones que lleven a cabo toda esta cultura también de los derechos humanos y también les he decir que precisamente dentro del plan de trabajo como ya decía para mí las tres palabras claves serían promover propiciar y garantizar en el tema de promover lo he tratado en los dos temas en los dos puntos de mis objetivos el plan de trabajo lo dividí en un objetivo general y en objetivos particulares en los objetivos particulares es donde me centraré en este momento toda vez que como lo he manejado en esas palabras claves yo atendería la de promoción como se ha hecho bien hasta ahora la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha realizado muy bien su trabajo en cuanto a la difusión yo me enfocaría también en los ámbitos infantiles hasta el profesional que es el área que me ha tocado atender pero también el de propiciar propiciar en cuanto a lo que ya se encuentra establecido que el bien lo conocemos a través del artículo primero constitucional que nos establece verbos en mi caso cuando yo he analizado este artículo primero o lo he dado a conocer lo manejo por verbos el verbo de promover proteger respetar y garantizar como lo ha señalado el artículo primero constitucional y que lo señala el principio pro homine que significa que son los principios inherentes o los derechos inherentes al ser humano a la persona de tal manera que eso sería uno de los ejes rectores así como la promoción a través de la página o del podcast que les he mencionado sería una forma de la difusión en cuanto garantizar para mí ese sería un tema principal que yo haría valer a través de acciones que se implementen a través de esta comisión que ustedes encabezan en la legislatura del estado para que llegara a todo el estado Zacatecas principalmente y a todas las personas que transitan o habitan por este estado pero además de ello también a través de las herramientas legales que nos las da justamente como lo hemos dicho el marco jurídico a través del derecho de amparo que es la forma que yo me atrevería a señalar que a través de una forma en este caso que la Comisión Estatal de Derechos Humanos lleva a cabo a través de recomendaciones sin embargo como la facultad de la constitución en el artículo 102 apartado B de esta constitución o el artículo 23 de la constitución local es que las recomendaciones que emiten no son vinculantes sin embargo ese es un gran tema para mí ese sería el tema principal en que yo me centraría en que se garantizara el cumplimiento de estas recomendaciones que si bien es cierto esta es la constitución tanto local como federal así la establecen y esa es la esencia del organismo es válido es normal sin embargo considero que en este caso sería conveniente a través de en este caso yo pongo a la disposición de los ciudadanos también mi conocimiento para poder llevar a cabo estas herramientas y ejercer acciones legales para poder velar por el garantizar como lo establece el artículo primero ese cumplimiento de esas recomendaciones y darlo a conocer desde luego para que otras autoridades no realicen ninguna actividad en contra de los ciudadanos y de los derechos humanos de toda persona esa sería mi participación muchas gracias por su intervención sin duda una intervención muy clara concisa de lo que es su experiencia y de lo que sería su plan de trabajo he de reconocer también la labor que ha hecho y hace con las personas privadas de su libertad estuvimos el día de la madre en las en las ay se me fue la palabra en el ajá en los separos con en el separo femenil y la verdad es que sí es muy triste en la la condición en que se encuentran y sobre todo que muchas de las mujeres digo también hombres dentro pueden ser inocentes y que ni siquiera pues conocen bien sobre todo esta parte legal que usted ofrece es de reconocerse actualmente dentro de del separo femenil están cuatro niños inclusive se donó por parte de aquí de la legislatura una cama a una mamá que su bebé tiene un un mes y medio recién nacido sí 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 muy chiquito fue prematuro y pues no cabían los dos en 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 la cama entonces se les donó una cama para que pudieran dormir juntos la verdad es que es un tema es un tema muy importante también platicábamos usted y yo anteriormente lo que le cuesta al estado el hecho de que que tantos procesos pues se tarden tanto y que esté gente inocente en la cárcel pues también cuesta mucho mucho al estado reconocerla y felicitarla por esta intervención yo en lo particular no tengo ninguna duda ya tuve yo un acercamiento anterior con usted y bueno reconozco su profesionalismo y bueno me quedo con con estos tres ejes importantes en su programa de trabajo que es el promover propiciar y garantizar los derechos humanos sin duda es la el objetivo principal de la comisión y también me gusta el hecho que usted sea muy puntual en generar e impulsar desde la legislatura también esta protección y promoción de los derechos humanos sin duda el trabajar de la mano con la comisión de derechos humanos a nivel estatal junto con la con la legislatura pues es de es de gran importancia para garantizar los derechos humanos de las y los zacatecanos sea del uso de la palabra a mi compañero José Juan Estrada en caso de tener una pregunta claro que sí la verdad es que no tengo preguntas nosotros ya habíamos tenido la oportunidad también de platicar previamente y bueno nos queda muy claro el profesionalismo el conocimiento del tema y la verdad es que la felicitación por el trabajar desde hace tiempo en este tema tan importante como en la educación jurídica para poder conocer los derechos de las personas sobre todo sabemos que el tema de las personas que están encarceladas de manera inocente es un tema muy serio no nada más en México también en Estados Unidos y bueno aquí yo no conocía de alguien que hiciera ese trabajo y de manera voluntaria pues felicidades y alguien lo tiene que hacer porque de verdad es que no es justo que esas personas estén pasando por esas situaciones sobre todo cuando no le conviene a nadie ni al Estado ni a la propia sociedad como tal y es injusto esta es una violación primordial de los derechos humanos así que pues felicidades y a mí no yo no tengo ninguna pregunta sé que podríamos hablar horas con usted sobre todo de los temas jurídicos pero mucho éxito al día de hoy han habido muchas mujeres muy valiosas y pues la verdad es que cualquiera califica para poder ocupar este lugar que sin duda es muy importante así que muchas felicidades y muchas gracias por el interés así es pues muchas gracias de nuevo por su participación sería cuanto de nuestra parte no sé si quiera concluir usted con algo nada más reforzar lo que ha señalado el diputado efectivamente me parece que es muy importante la atención porque justamente es uno de los derechos también la libertad de las personas y es algo que verdaderamente ha sido muy lastimado también y que actualmente estamos viviendo unos tiempos que claro que es difícil y más porque los conocemos quizás siempre ha habido pero ahora se difunden y se conocen y el tema también de personas que se encuentran detenidas es muy delicado y qué bueno que hicieron esa donación porque realmente si se necesita cosas básicas que pueden ser para nosotros para una persona que se encuentra privada de la libertad sea detenido por un proceso legal o por los procesos migrantes es delicado también y hay que atenderlo así es pues concluimos con esto las entrevistas a las participantes para elegir un integrante del consejo consultivo de la comisión de derechos humanos del estado de Zacatecas agradezco a todos su participación y a los que nos están viendo a través de la página web del congreso y de las redes sociales agradecerles y sería cuanto muchas gracias gracias